esto antes se llamaba stack driver entonces muchísima muchísima documentación en google cloud en google buscas sobre operation suite y encontrarás pocas o harán referencia a otras cosas que sean parecido porque operation suite es un nombre muy común no entonces si buscar por stack driver encontrarís más y porque antes quien va a stack driver pues porque google compró una al final esto era también una startup igual que firebase con la base de datos pues stack driver era una startup que se dedicaba a temas de monitorización y tenían una suite que te permitía monitorizar todo lo que sucedía en tu cuenta de amazon y también algo en la de google entonces que cogió la compró y dijo ahora tú vas a ser la herramienta cross la herramienta nativa para google cloud y a día de hoy operation suite aunque ahora que ha cambiado el nombre sigue teniendo posibilidades de de ver métricas en amazon web service o por lo menos no sé si permitirá las nuevas cuentas lo que son las antiguas cuentas y que permitía eso sin la versión de pago operation suite es completamente gratis salvo si querías monitorizar también lo que estaba pasando en amazon porque entonces ya se consideraba como enterprise vale pero es raro nadie se le ocurre utilizar esto para monitorizar lo de amazon cuando cuando tienes bastantes cloud distintas lo que utilizas es otra herramienta que sea ajena a una de las nubes lo más normal o sea yo por ejemplo utilizo muchísimo en data 2 que funciona que te cagas vale pero es una solución un poquito cara nada que tengas mucho mucha máquina se encarece un poco la solución pero a mí me encanta dado no sé si alguna vez utiliza alguna otra solución que integre diferentes nubes pero yo me siento cómodo con esa tecnología si alguien quiere aportar algo es el momento entonces qué características tiene operation suite es una monitorización integrada que tiene registro y diagnóstico vamos a ver que que tiene diferentes diferentes piezas que integran lo que es operation suite no solamente una herramienta la tiene diferentes herramientas pequeñitas dentro gestión otros entre plataformas como os decía sirve para google crowd y para amazon descubre dinámicamente todos los valores predeterminados inteligentes que quiere decir nosotros ahora no tenemos que estar diciéndole oye mira para dentro de mi instancia de para dentro de m de mi instancia de de máquina virtual quiero que me busques la cpu quiero que esto no tenemos que configurarlo directamente nosotros cuando creamos por ejemplo en app engine que creamos la aplicación íbamos a monitorización y en el desplegable podríamos ver por cpu por número de peticiones por no sé es decir el automáticamente en cada uno de los servicios ya sabe qué valores puede recoger y luego tiene agentes de código abierto e integraciones que quiere decir que nosotros ya no lo veremos cómo podemos instalar para que recopile información de forma manual como lo podemos hacer en las máquinas virtuales y colaboraciones con software de terceros todos por ejemplo lo que os decía de data doc realmente ellos lo que hacen es atacar a operation suite a la api de operation suite y le están todo el rato consultando para extraer información y llevarla a los otros dashboards que tienen por fuera vale no es que esas otras soluciones cojan y se conecten a cada uno de los recursos en google cloud y les pregunte no porque es que eso ya se lo está haciendo operation suite directamente las herramientas de terceros se conectan a ello aquí a esta api y rescatan toda la información y